Amigas de Sácalo del Ring, estamos en el ring sagrado de la arena México de cara a lo que se anunció hace un par de días en el Consejo Mundial de Lucha Libre, un torneo increíble de parejas con final suicida y tenemos a la seductora que hará pareja con Princesa Ugey, seductora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, pues estoy muy bien, muchas gracias por invitarnos, aquí estamos preparándonos, bueno, de hecho ya estamos preparadas, siempre estamos preparadas para esto y como lo acabas de mencionar con Princesa Ugey, solo que creo que como que me tiene un poco de miedo, ¿no? Porque sabe que siempre que la veo la desgreño, entonces no sé dónde ande. No ha llegado Princesa Ugey, tenía cita con nosotros en Sácalo del Ring, hasta el momento no ha llegado, la seductora aquí está puntual como siempre, seductora, ¿cómo les cayó la noticia del torneo increíble de parejas con final suicida para homenaje a dos leyendas después del año tan increíble como fue el 2021 para las Amazonas? Bueno, hablo por mí, muy sorprendida, la verdad es que fue sorpresivo, me sorprendí y dije ya ahora y luego cuando veo a mi pareja dije no puede ser, ¿cómo es eso? Pero ni modo, ¿eh? Sí hay una rivalidad contigo, la verdad es que sí, es una mugrosa que la traigo en la mira, pero esta vez voy a tratar de estar tranquila con ella y espero que ella conmigo para que podamos acoplarnos muy bien, ¿no? Entonces con sus castigos de ella y los míos yo creo que vamos a hacer una buena dupla las dos y vamos a salir pues triunfadoras. Como lo recuerdan, Princesa Sujeit y la seductora ya tuvieron un duelo de cabellera contra cabellera precisamente en este escenario donde desgraciadamente la seductora terminó con la derrota aquella noche, pero ahora ¿qué va a pasar, seductora? ¿Vendrá la revancha? ¿Buscarás quedarte al final con Princesa Sujeit o simplemente terminar y salir lo más pronto posible de este torneo? No, no, este, ahora sí quiero, quiero terminar y llegar hasta el final, ¿no? Antes decía, es que no me interesan sus mugrosas cabelleras, no me interesan sus viojentas cabelleras, no me interesa, este, sus campeonatos, lo que quiero es acabar con ellas, arrastrar a todas estas mugrosas, ahora cambio, ahora quiero terminar con ellas, pero también quiero campeonatos, quiero máscaras, quiero cabelleras, así es que aquí estamos, ¿eh? Seductora, era lo que les hacía falta a las amazonas, ya después de torneos increíbles que han tenido, increíble de parejas, los torneos nacionales, el Grand Prix femenil, ahora qué mejor que coronarlo, ya estuvieron también en un aniversario, este, protagonizaron un aniversario, qué mejor que ahora estar parte de un homenaje a dos leyendas, de nueva cuenta a las amazonas festejando. Así es, les agradecemos a los arriba por tomarnos en cuenta, de hecho, sí, siempre nos, este, nos han estado tomando más en cuenta, ya no estamos como que muy, este, rezagadas, ¿no? Ya, ya nos están tomando en cuenta, muchísimas gracias, y esta oportunidad que nos dan, pues, como te digo, estamos preparadas y se van a llevar un gran, una gran sorpresa, y la gente, no más que nada, que vengan este día 11, porque se la van a pasar muy bien, que vengan a ver a todas las amazonas, estaremos todas presentes, es algo que casi no se ve mucho, y esta vez estaremos presentes, entonces, venga, los invitamos. Qué gran momento, doctora, independientemente del torneo que viene, qué gran momento están pasando las amazonas, de hace un año para acá, hemos visto el gran nivel que tienen todas las amazonas, cada vez que se presentan, tienen tan grandes luchas, pero sobre todo la afición, cada vez que ven pasar a las amazonas, o escuchan la música por el pasillo, la afición se prende, que sabe que va a haber lucha de amazonas esa noche. Sí, es lo que me he dado cuenta, ¿no?, porque siempre como que a las, a las, a las luchadoras como que, yo siento, ¿no?, que sí, sí nos siguen mucho, y sí, tiene razón, cuando vamos entrando, la gente se prende, les da mucho gusto que nos den más participación aquí, yo veo, bueno, en estos tiempos he estado viendo a mis compañeras, les han estado echando muchísimas ganas, veo toda su preparación, digo, porque sí, este, estuve fuera más de medio año por lo que me pasó, pero estamos de regreso, y yo a ella las veo con mucha actitud, con muchas ganas, igual yo traigo todas esas ganas que tenía ahí guardado y coraje, lo traigo ahorita y lo voy a sacar. Esto hace que el torneo increíble de pareja se vuelva más complicado también por las rivales que van a tener, independientemente de que te conozcas bastante bien con, con Princesa Sujet, sabemos la experiencia que tienen ambas, pero también la calidad y el, y el nivel que portan todas las amazonas, esto hace que el torneo se vuelva más complicado. La verdad, sí, no te voy a decir, ay, ya es fácil, no, sí, 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 o sea, yo lo veo, y sí se me complica mucho, aunque como dices, esta Princesa Sujet tiene mucho conocimiento, tenemos conocimiento, pero ellas también, entonces sí, está un poco complicado, pero pues nada imposible, ¿no? Nada imposible. Así está, amigos, ya la vieron, ya la escucharon, ella es la seductora, que va a estar lista de cara a este duelo de torneo increíble de parejas junto a Princesa Sujet, seductora, pues no queda más que invitar a la afición a que venga y que disfrute de ese torneo que sin duda va a pasar a la historia. Así es, los esperamos este 11 de marzo, no lo olviden, vengan y disfruten.